Manos en el cielo, si quieres, si quieres, si quieres, quiero más, todo con la mano arriba, si quieres, si quieres, ok, esto es duelo de 8, primo, duelo de 8, a la cuenta de 3, 2, 1, a la cuenta de 3, 2, 1, pinga pa' tu desayuno, pero yo no hay ninguno porque yo vine a ganarte en el siglo XXI, ay, tú querías venir para campeonar, que tiene bicicletas que ya siempre ha ganado, no te preocupes, hoy día no te la vas a llevar, yo me la voy a llevar, y en bicicleta me voy a ir a mi hogar, y le voy a decir, mamá, acabo de llegar, mira, me gané en primer lugar, le gané a Bihai, le gané a Bihai, ahora salta como una rana diciendo que ya plata no hay, qué triste, qué triste, qué triste, llegó el mejor con los chistes, a mí me contratan mañana, a este ya me lo despediste, ay, ay, Bihai, era el mejor del momento hasta que llegó su padre pa' demostrar quién le enseñó ese puto talento. Ahora cierra la boca, mi hermano te va a enseñar quién sabe de este freestyle, hijo de puta, tú tráeme a tu hermana, a tu pana, a tu papa, también tráeme el rice, siempre ponen al nuevo contra Bihai, pero producción, entiendan, como yo, otro ya no hay. Hijo de perra, yo fui el señorito, yo fui tu papá, te di la vida y hoy te la quito. Cierra la boca, hijo de perra, me respetas, o no te acuerdas cuando eras mi puta en el depa. Hijo de perra, andaba con maricones y solamente lo tenía pa' enrolar los blones. Pa' enrolar los blones, pa' enrolar los blones, yo vivía con este huevón y con otros dos huevones, cuando este hombre no quería y no se sentía en sus condiciones. Iba a mi cuarto y me decía, han venido a grabar fue después de grabar las canciones. Y ahora dice que le roleo los blones, este no puede rolear un bate, por eso tus opciones. No sabe ni fumar ni rolear este marica, por eso cuando fuma con toda la gente, el maricón siempre saca su pipa. Ahora cierra la boca, porquería, te voy a enseñar del real, rap real. De a qué quiere hablar tanta mierda, voy a hacer que hoy no sonrías. Allí en mi cuarto dice, si tú ni cuarto tenías, solo te quedabas echado en un lugar donde dormías. ¿Qué cuarto, bandida? Te falta un bombón, tú no tienes la movida. ¿Qué cuarto me habla esta bandida? Soy el beneco, deberían agradecerme a que le arreglé la vida. Gracias por arreglarme la vida. Ahora te meto la pinga, te gano, lárgate, allá está la salida. Que dice que yo no tenía mi cuarto. ¿Te acuerdas cuando fuiste, mano, y ahí te quedaste bien jato? Y todavía, cállate, perra, que aún sigo acá. Casi tú hablas, pero ya llegó tu papá y aquí está tu lugar. Yo si tenía un cuarto, tú te puedes acordar. Ahí te dormiste cuando la vendeca te robó el celular. Sí, le robó el celular con actitud. Es verdad, le robaron el celular con actitud, pero hay una mala virtud. No le robó el celular la vendeca, se lo robaste tú. ¡Sí! 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 ¡Gracias! Mándose rifas con el negro cuando viene improvisando De blanque a azul, amiga, me encantas tanto Yo quería la trinchera, no al palo del comando Como que te andas, nena, para ver cómo te quema Esto es todo lo que yo digo, esto de toda la escena La contaminación en el mar ya no es tan buena Si no, miren cómo salen descuálidas las sirenas Oye, ¿y tú piensas que el cuerpo es lo más importante? Que mediocre, imbécil, ni siendo debutante A la firme eso no me acompleja ¿Sabes por qué? Porque canas y arrugadas es que se encuentra tu vieja A la firme, que fea Sumeria rapeando te patea Con rimas te golpeas Que chucha tu ex y yo sé que tú a tus fanes idiotas te las pulseas A ver, es verdad lo que dice yo, les doy una pista Yo le arreglé la vida, le hice mi corista Luego el tonto quería ser artista y nunca pagó Es el Don Ramón del freestyle En Don Ramón del freestyle Saca en cara a sus amigos, eso es ser artista Está bien, me diste la cuchara Pero se causa, no saques en cara Yo te saco porque eres una puta cagada Porque te digo la verdad y no respondes nada Eres una puta cagada, te pago el pasaje a pisco Vete con cara agachada Dice que este huevón solo me habla huevadas Dice que no lo apoyo, tiene la mente cagada ¿Se acuerdan de ese FMS? Su segunda jugada Si pendejo me utilizaste pa' hacer una clavada Sí, es un soquete Yo me acuerdo, lo usé de mi juguete El gordo siete tetas hoy no se mete Porque si hablamos de pinga, tú te metes siete Y tú te metes veinte Mientras saltas como rana, esperan que te siente ¿Y qué te siente? Voy a regalarte una pinga de oro pa'l evento siguiente Sí, yo espero que se siente Que es verdad, eso es un deleite Espero que me la metan Y yo traigo el aceite Porque eres homofóbico Ya no estamos dos mil veinte No soy homofóbico, no es eso Si quieres ven, te doy un beso Dame un beso Te reto a que me des un pico Tú eres homofóbico Y a veces no lo critico Yo no lo critico Soy homofóbico por no poder darle un pico ¿Te acuerdas de este tipo? O dime Sumeria ¿Quién fue el que te presentó al marico? Yo te presenté al marico Ahora ha cambiado tu vida Es tu novio y un buen tipo Habla de esta cagada como habla del veneco que la choraba las empanadas Ahora sí va a notarlo Pero te mato, Rey Carlos Él te apoya, pero va a cagarlo Critica al veneco y antes quería trazarlo Mana, cuando te he pulseado Hemos hasta la misma gato descansado Mi mejor amigo es su enamorado Está buscando recursos faldos porque está cagado Allí cállate en la boca que te parto el brazo Alza la mano y se la corto, le arranco el brazo ¿Te acuerdas de este payaso? Él sí te pulseaba, solo que tú no le hacías caso No me hacía caso Igual que a ti o me enseño el chat de este payaso Vete pa' la mierda Ya gané, ahora me llevo a la bicicleta Gracias Ok, llegó el gato al que toda la gente lo respeta El maldito como Walter White siempre tiene la meta Ganar aquí ya ni siquiera es mi meta Es más, estoy pensando en alquilar bicicletas Por si quieren tengo dos pantallas Hijo de perra, si tú me criticas, te callas Vas a ver mi cara, vayas a donde vayas Muchas gracias, claro, adiós a la pantalla Ey, mi flow te caga de risa Soy un maldito en el micro, vijay, sí que improvisa Yo soy el gato de chero Aunque no sé hablar en gato, igual los quiero Hasta tengo carteles, antes ni siquiera me miraban En la calle no pasaba nada Entraba al restaurante, del resto me botaban Me decían anda por otro lado a hablar tus huevadas ¿Y ahora qué? Ahora la gente me ama Yo soy como mi mamá, siempre hago drama Lo que te digo sabes que es flama A mí no me importa ni el dinero, ni las putas, ni la fama A mí lo que me importa es representar al barrio Como lo he hecho yo y como antes lo hicieron varios Yo no me creo matón, yo no me creo sicario Si tú dices que soy malo yo te digo lo contrario Porque yo soy de la puta mare, aquí no hay ningún rapero que se me compare Ni aquí, ni en otros lugares, yo rapeo en discoteca, en escenarios grandes Y si quiero también bare, porque me da igual No cobro miles, bueno sí, a los que se pasan de giles Lo que te digo es real, tú diles Ya saben quién soy, el gato que caza los mandriles Última Para que Nero cobarde, tú sabes que lo que te digo es real y te arde Es real y te arde Que te sirva para que la próxima ya no llegues tarde Esto es Las Estatuas Elige la posición que vas a querer estar Yo no sé, yo no sé Inicia tú Elige la posición que vayas a querer y no te vas a mover por nada del mundo Ok La que quieras, elige la que quieras ¿Qué asiento hay libre en el público? Va, pito Puta madre Oh, ya Guarda, guarda Yeah, ahora sí Ok Suéltalo Díselo A la cuenta de tres Uno Yo lo juro ¿Qué hace ese niño ahí? Bájenlo del muro A la siguiente te aseguro Señor, así no se vale para que su hijo entre dos por uno Oye, ¿a ti qué chucha te importa? No te metas Acá la gente sabe que en el barrio se respeta Se ha juntado Goku junto con Vegeta Y te ganamos porque somos la fusión completa La fusión completa Oye, chivolo, bastardos Si yo te saco de Claudio Si te saco de Brandon Si te saco de Diego de Almagro Respeta Demandado y deja de cogotearlo Ay, lo siento Pero tú eres un tarado Después de hoy Demandado se va con el cuello fracturado A la firme Baboso Sáqueme ese mocoso Que me está haciendo alboroto ¡Gracioso! Demandado Que bien, genial Te está pagando bien por cada instrumental A la firme que tu cuello está genial Está bien piola esa chalina con pielcita de animal Ey, pero normal porque yo tengo el confort Y si soy una pielcita es para que él se reconforte En cambio a ti no te carga, no porque no te soporte Hazme los cortes ¿Viste? Este es mi aporte Este es tu aporte Tu aporte que no jodas Porque esa mierda ya la hiciste Y esta va de moda 300, 300 espartanos están ahora Y ahí está el huevón que me traicionó con su joroba Mira, a tu causa De al costado Está diciendo Huele a caca aquí a mi lado Y la señorita te quiere votar hace rato Si no te vota solamente porque está rapeando el gato Este gato dice Huele caca aquí al costado Estando en el cuello de él Tú no eres el más indicado Eres un gato que se ha cagado Y huele a mierda porque la arena no te han comprado ¿Y a ti qué te importa? Oye, tarado Deja de criticar la vida de los demás Mira a tu costado Es más, él ya no es DJ demandado Tenía pensión de alimentos Pero hoy día me ha firmado Te ha firmado Él ya no es DJ demandado Contigo encima sí Ahora es DJ secuestrado Ey, yo, men Demandado Tú fue con tu ex Acabas de cambiar a Metz Última A tu ex yo no la traje Porque yo le dije que ya no me escribieran No quiero ver su mensaje Mira lo que te traje Somos la combinación De los dos de Power Ranger Fuerza salvaje D.L. Ok Cuidado, ayúdame, Metz Venga Ahora te ayudo Ey, yo Fuera la palabra de mandar Un capo Cualquier DJ no se prestaría para hacer una locura así Exacto El mejor Ay, ¿qué tal es lo de...? Ok A la cuenta de... Tres Uno Ey, se ven que yo tengo los flow y actitud Yo soy el mejor del Jotito Perú Lo sabe la gente, tengo la virtud Mira, con esa actitud Tenemos aquí el mejor Díselo con actitud El vino pa' probar La miel de Winnie Boo Tú eres muy malo, lo sabes hasta en el presente Hijo de perra, si crees que tienes oportunidad Detente Mira, es la tigresa del oriente Se juntó con el gato que ama a la gente Tanto Tanto tiempo no tienes las poses Dime, faraón ¿Acaso lo reconoces? Él es el faraón Yo me pongo en esta pose Porque en el Egipto los gatos éramos los dioses Somos los dioses Tenemos el campeonato Débora, agárrame Que a tu niñato lo mato Hijo de perra, no tiene ni siquiera actitud Esta Winnie Boo De ya pa' nos trajeron a Sabu Mafu Y esta princesa, mi hermano No tiene la ley ni destello Esta princesa es demasiado pa'l plebeyo Mira, no tienes ni calidad Y no te hablo de él Porque él se parece a tu papá Tú no tienes flow, detente Y no me sonrías, cría Que te parto los dientes Tú eres malo Y esta es mi gente Es más que te lo diga el Mongol Perdiste por siempre Ok, quiero más Todos con la mano arriba Ey, ey, ey Ey, yo Yeah, sí, sí Ok, dos A la cuenta de tres Uno Yo solamente vine a demostrar Que mi Jaime cagando Es el mejor que existe en Perú A pesar de que la gente te aclama Y tus videos estén ahí Por YouTube Hermano, ven Te presento a Winnie Pooh Mira esa mierda Lo opero yo O lo operas tú Hermano Mejor Córtale la cabeza Tú tienes tu tigresa Yo tengo una princesa Ella es Blanca Nieves Te la presento a Winnie Pooh Te la presento hermano Sé que quieres enamorarla Pero le gustan los enanos Tenías que contarla Tenías que contarla Había una historia Debían retrasarla Me contaron que Frankenstein A ella quería trazarla Y llegó en el momento indicado El enanito para salvarla Porque ella es una bella hermosa Hermano Ven pa' aquí Te voy a enseñar Esas prosas Mira hermano Aquí está la gente Maravillosa Y este es más cabrito Que la Pantera Rosa Conmigo la gente Si que se alegra Hermano Te dejo rayado Como cebra Yo soy de todos Los que más se integra Ya que la Pantera Rosa Grabó un video Con una negra Tú saldrás en X videos Pero con la Pantera Negra Última Frankenstein Nunca se estanca Es el de los cerebros El de la zona franca Mi causa de ahí Me está esperando En la banca Y vino Blanca Nieves Con la nieve blanca ¡Tiempo! ¡A la bien! ¡Tiempo! 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 ¡Fuerte las palmas familia! El día de hoy tenemos Tenemos El agrado de presentar Muy bien A esta persona Que viene haciendo Programas a través De las redes sociales Del YouTube Muy bien ¿Cuántos conocen Tú quieres show? ¡Fuerte la guía Para Chiqui Willow! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? Que nadie conoce ¿Qué tal de todos? ¿Qué tal de todos? ¿Qué tal? Siéntate hermano Por favor Genial ¿Cómo estás? Bien hermano Enalteciendo aquí Dole de 8 Y con el público Que no me conoce Que no me conoce Y esto está bien Esto está bien Gano público nuevo Exacto Para eso nada más he venido Acá hacemos Acá hacemos marketing hermano Genial Genial Agradecer a todos Cuéntanos sobre ¿Tú quieres show? ¿Cuándo se estrena? Este ¿Tú quieres show? Todos los domingos 9 de la mañana Pueden ver invitados Vihai estaba ahí Sí, sí, sí Ahí estaba hace poco Sí, sí, sí Necesitas darle información 3 o 4 datos curiosos Sobre Chiqui Willow Y también sobre tu programa No hay ningún problema Muy bien Dale 3 datos curiosos 3 o 4 3 o 4 Como te guste Este Ok Tengo una novia Que es colombiana Que es colombiana La conocí Llevando algunas cosas A Colombia Paisa no paisa Bueno Chambé chamba Como dice Chupetín La conocí así La conocí La conocí así La conocí así Este Otro dato Vivo en un cono Villa El Salvador ¿Hay alguien de Villa El Salvador acá? Ah Hay gente de Villa El Salvador Ah No sé Se hay pobreza Este Otro dato ¿Qué otro dato? Ah Su madre La ex Ya hermano Le voy a dar el aguadito ¿Ya? Dale Ya le voy a dar el aguadito Ya tuve una ex Que me hizo La de Robotín Chucoda Oye que falta de respeto Hermano Falta de respeto La coloche está ahí Que falta de respeto Claro Me hizo la de Robotín Y ahora Nada más Otro dato más Soy el youtuber más hipócrita Por decisión propia Por decisión propia Es verdad Es verdad No lo niego Ok Ahora sí Toca Que rijan Un Dos Tres Me presento Soy Bihai En el freestyle Especialista Yo creo que tú Ya deberías tener La votación lista Si no lo sabes aún Te doy una pista Para acá El que no te cobró Por la entrevista Elegancia total Hermano ¿Cómo te va a cobrar Si su entrevista No tiene reproducciones? Podría cobrar Si es que yo hubiera pasado Los cinco millones Tú debes votar por mí Porque yo soy de los campeones No por este idiota Que cobra tus transmisiones Ok Mira Pero no fue una transmisión Mala ahí Para la próxima Si vas a hablar Primero mire el DVD Claro Es cierto Yo no debería cobrarte a ti Pero ¿Por qué yo no Y Patricio Parodi sí? ¿Sabes por qué? Porque Patricio Parodi Es mejor Tú deberías votar por mí Porque también una germa Me hizo sentir dolor Pero normal hermano ¿A qué no le ha fallado un amor? Además siempre llega una nueva Por olvidar a la anterior ¿A la firme? Es buen floro el que vende ¿Pero qué le voy a responder Si entre cachudos se entienden? Dice Siempre llega una nueva Para olvidar a la anterior Llega a su casa No mi amor No mi amor Entre cachudos nos entendemos Capaz Lo triste es que nos falló La germa con la que estás Hermano También conozco una flaca De España Con la que hago negocios Así que si tú tienes Una colombiana Podemos ser socios Manos en el aire A la cuenta de 3 1 Esto pasa si pones un novato Contra los mejores Si te engañaron yo lo siento Pero ya no llores Es más tú deberías saber de amores Tienes 22 corazones En las flores Tengo 22 corazones En las flores Porque chucha Intentas camuflar tus errores Hermano Para la próxima no llores Se trata de hablarle la verdad No solo tirarle flores Porque tú sabes Que no tienes nivel Tengo que ayudarte a ti Para luego ayudarlo a él Porque estás llorando por una ex Y él también lo contagias ¿No ves? ¿No ves? ¿Cuál es tu show? Hermano por favor A mí no me chambees a Flow Para la próxima Mejor tómate un shot Y también preséntame A la germita De Bingo Hot Yo sí chambeo a Flow Y aprendí a él Que no me dio ni un sol Me dijo te recojo Si quieres Voy hasta el cerro Terminó la entrevista Y me votó como perro Terminó la entrevista Y te votó como perro Como tu viejo Cuando saca tu fierro Hermano Tú no le cobraste Pero no le saques en cara Ya la cagaste No le saco en cara ¿Acaso no ves? Es por si hay otra vez Y quiere tener mi fluidez Perdón si te lo digo ¿No ves? Te reclamo todo Tengo complejo de ex Última Tienes complejo de ex Pero bota esos complejos Te seguirá hasta la vejez Hermano No hay ningún modo Lo más triste es que te juzga Cuando le pagaste Más que a todos Tiempo Ya Al ser réplica Nuevamente se van a parar ¿Ok? Porque estamos Al ser una de las últimas Ediciones De duelo de ocho ¿Ok? De la primera temporada De duelo de ocho Y lo que quiero Es que ustedes salten ¿Ok? Que toda esa energía Se transmita Para todo el mundo Así que van a saltar Y también los niños Andes Grandes Chiquitos Señores Señoras Todos ¿Ok? Porque este es un video Demandado Demandado Lo tienes Camarín y Jesús Yeah 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 Ok Todos saltando Hey Hey Yeah Ok 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 Yeah Camarana En tres Uno No Oye Oye vija Y atento Mira todo lo que yo genero Están ahí todos mis compañeros Tú sabes que te dejo en cero Vine a vengarme de este traicionero Yeah Siendo de rap style Y mi compañero Te envidio hizo que votes Por un extranjero Wow Yo antes era ni o era Yeah Ahora yo soy otro rapero Yeah Que se siente ser la decepción De todo un colectivo entero Yeah Te voy a dar tremenda follación Y luego me voy a ir con la bicicleta Por esa región Hey Por esa región Que chucha me está hablando ese huevón No me hables de bicicleta Que yo soy un atleta Me monto y hago una maratón Yeah Lo siento vijay Otra vez tú fuiste la decepción Soy el primer debutante Que se para en la tarima Y luego sale campeón Wow Ese era Cers No tiene esa actitud Hey Y me tira Dice no votaste por mí En la regional de Red Bull Yeah No voté por ti No entraste a la nacional de Perú Por dentro te jode Que Blacode Sea mucho mejor que tú A mí no me jode Blacode Al contrario que represente en su polo No me jode Blacode Me jode la mierda que hizo este maldito mongolo Yeah Además no hay problema Si me cagaste chibolo Ahora te cago en la final El karma hizo su chamba solo Hey Claro que sí mi hermano Pero hasta con el karma te gano Yeah Tengo tu alma entre las manos Dice que me gana al veterano Él está celoso porque le ganó un venezolano Por eso en el Perú hay más xenófobos que hermanos No hay más xenófobos que hermanos Que chucha y que me ganó un venezolano Yeah Si tú hablaste uno maldito cuando hablaste ahí con mi hermano Yeah O no hablo mal de un venezolano Frente a su novia Yeah Por las huevanas que hizo Fave yo te dedico esta victoria Yes Ay Yo te dedico porque él no ganó Pero tú sabes que no tienes talento Aparte te falta mi flow Hablas del venezolano Del venezolano De eso hablo yo No puedes criticarle al que al venezolano se lo presentó Al que al venezolano se lo presentó Que chucha me hable este huevón Te duele que un venezolano le haya pulseado Porque ella te dijo que no Sí Lo siento mi hermano yo comprendo ese dolor Entiende que encima de una tarima Ya estás viendo quién es el mejor Si eres venezolano, ecuatoriano, colombiano La verdad no importa nada No importa de dónde tú seas Si no hay corazón que tienes aquí camarada Yeah ¿Qué importa si eres de venezolano De una zona alejada? ¿Acaso no es rico comer tu arepa Con tu chicha morada? Obvio que es rico comer tu arepa Con tu chicha morada Aquí en Chucha no come lo que sea Cuando se encuentra con la bajada Hermano lo siento Vine a este escenario y te hice la cagada Me siento Jorge Luna Me lleve el dinero Hablando huevada Hablando huevadas Pero sabes que no una Quiere tirarme diez mil Pero este gil no clava ninguna Ay, hablando huevadas Quiero irme hasta la luna Te sienten Ricardo y Jorge en el mismo cuerpo Porque en batallas te funan ¡Diez! ¡Batallas! 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 ¡Batallas!